Buenos días, siendo las 9.08 horas, vamos a dar inicio. Primero, vamos a reiniciar la audiencia. En los autos, Goyeneche Cecilia Andrea, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos. Denuncia en su contra, formulada por el doctor Carlos Guillermo Reyardo y acumulado. Goyeneche Cecilia Andrea, Procuradora Adjunta de la Provincia de Entre Ríos. Jorge Amílcar Luciano García, Procurador General de la Provincia de Entre Ríos. Denuncia en su contra, formulada por los doctores Rubén Pagliotto y Guillermo Mullet. Vamos entonces a ver el debate que vamos. Buen día. Buen día, siendo las 9.20 horas del día 7 de diciembre del corriente año, vamos a dar inicio a esta audiencia dispuesta en el marco del legajo de OGA 10.668, que se le sigue a los imputados Gustavo Armán Pérez y Roberto Ariel Faure por el delito de asociación ilícita y peculado en concurso real. A cuyo efecto, bueno, se constituye quien preside, María Carolina Castaño, vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones de esta ciudad. Y es a los efectos de dar tratamiento a los recursos de apelación que han sido interpuestos por la defensa de los imputados, los doctores Cuyen y Bartorelli, abogados defensores de Pérez, y el doctor Capa, abogado defensor de Faure, contra la resolución que ha dictado el juez de garantía, el doctor Rull, en el marco de la audiencia de fecha 22 de noviembre del año 2018, en tanto resuelve hacer lugar al pedido de la fiscalía y disponer la prisión preventiva de los imputados. Muy bien, a los efectos de la debida registración, voy a solicitar por favor a las partes que se presenten. Buenos días por el Ministerio de Público, gracias, señora Presidenta Ignacio Arambal. Gracias, doctor. Buenos días, doctora. Leopoldo Capa, abogado defensor de Roberto Ariel Faure. Buen día, Miguel Ángel Cuyen, defensor de Gustavo Pérez. Buen día, Guillermo Bartorelli, defensor de Gustavo Pérez. Muy bien. Voy a conceder la palabra a los representantes de la defensa, no sé en qué orden, si hay acuerdo entre ustedes. Muy bien, el doctor Capa va a comenzar su... Sí, doctora, en forma preliminar quiero manifestarle que hemos presentado la formal recusación de la doctora Goyeneche, así que ya tiene formada esa situación, voy a proceder a hacer mi defensa. La sentencia que nos trae hoy aquí en apelación comienza con un detalle no menor, doctora, que como bien dice el doctor Rull, cuando informa que en forma liminar deja constancia que está fuera de discusión, que la regla de todo imputado es la libertad. Como así también que en un Estado de Derecho como el nuestro rige el principio de inocencia, como es el caso de Faure, eso está registrado en el video. Que la prisión preventiva es una medida extrema, dijo Rull, para los casos en que sea necesaria es indispensable. Que la audiencia coercitiva de fecha 22 de noviembre tuvo como resultado una sentencia que nada coincide con la instrucción realizada por Rull, sino que por el contrario arribó a una condena que le causa a mi defendido un gravamen irreparable. que hecha sentencia se avanzó en Provenza, en el Ministerio Público Fiscal, traída del cuyo y que fuera aceptada por este abogado defensor, por considerar que a pesar de que no involucran a mi defendido, hablo de un video, doctora, a pesar de que no involucran a mi defendido, habrían salido y sostengo que fueron traídas del proceso en forma no compatible con los mecanismos legales vigentes. En el video de la audiencia del 20 de octubre... ¿Se podría subir el volumen? Sí, no se escucha realmente, pero no sé si la grabación es mala. A la 1 hora, 05 minutos, 8 segundos, la fiscal Goyenche manifiesta y al video me remito que le requirieron a la policía de Entre Ríos que consiga la cámara de seguridad y que la... El problema no es el volumen, señor... Ah, es lo que dije recién ayer. Yo le puedo dar volumen, pero no se va a escuchar porque el problema es que él no habló al micrófono. Ajá, sí, me pareció. El tema es que él se aleja del micrófono. Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos analizó las cámaras y que se encontraron con que los días 29, 25 de septiembre del 2018 y 2 de octubre del 2018, se observan personas sacando cosas del estudio. Las cámaras estaban, están en la puerta de ingreso, no están en el estudio. A la hora, a la hora, una hora, 7 minutos, 5 segundos del video manifiesta. Hemos estado siguiendo a esta persona, que no hubo posibilidad de colaboración o de presentarse a la actividad de la justicia. Muy por el contrario, se encontraba ocultando cosas, cosa que no puede ser acreditada de que mi defendido de recortar el pobre se encontrase ocultando cosas. Ahora bien, doctora, desde mi punto de vista, el video en el que se basa el metido público fiscal para solicitar la preventiva, que mágicamente estuvo a riesgo por el doctor Rull, fue el mismo video que usaron para solicitar la prisión preventiva de Alfredo Bilbao, uno de los indicados de la causa que se encuentra en la unidad penal. Yo estimo que la estrategia del metido público fiscal fue dejarlo a mi cliente en libertad para ver si mágicamente lo llevaba a algún búnker en el enseguimiento que acreditó la fiscalía que estaba haciendo, cosa que no existe. Y por eso que consideran que no colaboró con la causa y en fecha 15 de octubre solicitan autorización para realizar un allanamiento y la excusa del allanamiento era detenerlo. ¿Por qué? Porque no le servía la libertad. No porque no estaba utilizando el proceso, sino porque no lo llevaba a ningún extremo que le sirva al metido público fiscal. Que al solicitar esta defensa de la exclusión probatoria, en la réplica, y acá quiero ser preciso, la doctora Goyeneche a las 2 horas 30 minutos 58 segundos manifiesta que los videos fueron entregados voluntariamente por el escribano Petri. ¿Esto por qué lo manifiesta la doctora Goyeneche? Lo manifiesta porque yo sostuve en la audiencia de que la prueba que solicitó el Ministerio Público Fiscal a la policía de Entre Ríos, de que averigüe dónde hay un video y que analice el video mediante las investigaciones de la policía de Entre Ríos, no fueron autorizadas por la autoridad competente. No nos dieron vista de esos videos de la defensa y no pudimos oponer nuestras oportunas excepciones. De hecho, lo vuelvo a manifestar en la prueba que nos dan en memoria externa, ese video y esa prueba no estaban. Entonces, al no estar autorizado, ese video que sostengo no involucra a mi defendido. No se lo puede observar en ese video a mi defendido, no lo pudieron significar en ese video a mi defendido, pero es lo único que tienen para atribuirle el entorpecimiento de la causa a mi defendido. Este video y esta solicitud de preventiva, como bien dije, que no involucra a mi defendido y que se contradice al decir que lo solicitaron, le solicitaron a la policía de Entre Ríos que lo consiga, que lo analice, y yo al oponerme, se le dicen que voluntariamente fue entregado por el escribano Petric. A lo que Ruhl dice que al ser entregado voluntariamente por un ciudadano que es escribano, hubo cadena de custodia y no hubo contaminación de la prueba. A lo que le digo de ya, no es cierto. Por no decir que un desconocimiento total del derecho no va a sostener eso. Que asimismo la sentencia apelada priva mi pupilo del derecho constitucional a la libertad ambulatoria y por ende al Estado inocencia que goza a todos ciudadanos por imperio constitucional. Se vulneró asimismo el derecho a trabajar y al debido proceso legal. Yo manifesté que Roberto Ariel Faure es auxiliar de la justicia, porque hoy perito contador estaba interviniendo en una quiebra grande, de la quiebra denominada Bangel, que más allá de eso ejerce la profesión liberal y que estando en la unidad penal no puede ejercer la profesión. Que en el orden de condenas, primero fue inhibido, después fue embargado y después fue metido en preso, ese concepto. Que no se observó en la sentencia, esa pela, no observó su señoría, el doctor Rull, al momento de los considerando ni de los resultados, el artículo 5 de la regla de Tokio, que establecen a la presión preventiva como último recurso. Y que las medidas sustitutivas de presión preventiva se aplican lo antes posible. Que, como bien se dijo, la presión preventiva es una medida cautelar y extraordinaria, su señoría, en relación a la regla general de la libertad de los imputados. La regla debe ser satisfactoriamente fundada en elementos concretos que justifiquen la existencia del entorpecimiento de la investigación, lo que no se puede justificar. Se solicitó también de forma subsidiaria, y únicamente de forma subsidiaria, la prisión domiciliaria con una autorización para salir a trabajar. Y aquí el doctor Rull dice que, por más de que no puedan andar en la calle, existen elementos informáticos con los cuales se podría obstaculizar el proceso, no que se obstaculice el proceso, como celulares, tablets, que también el público de conocimiento existe en la unidad penal. Pero dice, bueno, dice, manto de sinceridad, dice Rull, vamos a suponer que el servicio penitenciario no permite que haya celulares de alta gama del servicio penitenciario. Bien, hay medios para controlar la domiciliaria, como es la tovillera eléctrica. Y tampoco se podría, desde el domicilio de mi defendido, con la autorización para trabajar, entorpecer la investigación, su señoría, porque, como bien se manifestó la audiencia anterior, la del 22 de octubre, tienen los teléfonos intervenidos y tienen seguimiento personal por parte de la policía de Entre Ríos. Entonces no veo cuál sería la diferencia de estar en la unidad penal y estar en el domicilio atento a la sobrepoblación carcelaria que hay, que el gasto es necesario que se genera. Y estamos, si su señoría, hablando de un hecho que se está investigando y a la cual debería sostenerse la tolerancia cero a la no transparencia, a ver si queda bien arraigado ese concepto, que mi defendido no entorpeció ni va a entorpecer la investigación, que con los criterios estrictos que viene sosteniendo la judicatura, es claro está que al ser direccionada la investigación, se está entorpeciendo la investigación penal preparatoria. ¿Corresponde establecer la prisión preventiva para alguno de los miembros del Ministerio Público Fiscal por entorpecer o direccionar la investigación? Como bien salió, y espero que se aclare, en los medios periodísticos últimamente y que están en los fundamentos de la recusación. A ver, señoría, yo tengo un cliente preso. ¿Cómo le explico a la familia de mi cliente, a la mujer, a los papás, que son personas de la tercera edad, son personas mayores, de que su hijo, su pareja, están con prisión preventiva en la unidad penal número uno, porque se consideró que obstaculizaban el proceso cuando otros sindicados en la causa, en las mismas condiciones, en la misma situación, no fueron inhibidos, no fueron imputados, no tan presos, están en su casa, están ejerciendo la profesión. Y según surge de los medios periodísticos, esa persona que es Pedro Promola, que es contador, que designó abogado defensor, tendría vínculos comerciales con la doctora Goyenet. Por lo que solicito, se revoque la sentencia del doctor Rull, se haga lugar a la encarcelación de mi defendido, y subsidiariamente solicito la prisión domiciliaria con la autorización para salir a trabajar. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, señoría. Trataré de ser breve. En primer lugar, informo, tal como lo dijo el doctor Capa, yo ya se lo adelanté a la doctora Goyenet, que en el día de la fecha hemos presentado de formal recusación en base a información que ha salido en los medios periodísticos, que bueno, se deberá aclarar, una recusación contra la doctora Goyenet, que quiero que se sepa, porque hace al fair play, como decíamos en alguna oportunidad. Señorías, nosotros venimos y hemos planteado la apelación de un acto jurisdiccional, una sentencia dictada por el doctor Rull, que entendemos viola flagrantemente la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, pactos internacionales constitucionalizados, y que ingresa en un turbio camino hacia un derrotero de sentencias netamente arbitrarias que adquieren mayor gravedad porque nada menos privan de la libertad a un sujeto. Al momento de solicitar, porque esto está en el video, esto se puede ver, y lo dejo ofrecido como prueba, obviamente, al momento de solicitar la prisión preventiva de Gustavo Pérez, la Fiscalía, si bien en cierta forma, no siguiendo estos lineamientos que voy a decir yo, sino sus propios lineamientos, intentó primero probar el humo de buen derecho, como toda medida cautelar, y luego intentó probar cuáles eran las razones por las que entendía debía dictarse la prisión preventiva. Al momento de hacer su alocución, insisto, está en el video, para probar el humo de buen derecho, esto es la vinculación que tenía Gustavo Pérez con el hecho investigado y esta especie de, según la teoría de la Fiscalía, megabanda dedicada a sustraer dinero del Estado a través de las contrataciones de obra en la legislatura específicamente, introdujeron como prueba cuatro o cinco, no más, fotos de los cuadernos secuestrados en la casa de otro co-imputado que es la señora Beckman. En esos cuadernos, y luego de explicarnos qué era lo que ellos entendían existían en esos cuadernos, aparecían en el nombre de Gusti, Gusta, Gustavo, incluso la propia doctora Cedro al momento de explicar el humo de buen derecho, o esta verosimilitud en el derecho, o esta vinculación de Gustavo Pérez con esta banda, reconoce que se trató de un verdadero jeroglífico porque no aparece ningún apellido, simplemente sobrenombres iniciales o apodos. De esa forma, cuando comienza nuestro ataque, es decir, cuando contestamos la petición concreta de la Fiscalía, lo hicimos, y esto, insisto, está en el video, sosteniendo que, comenzando con la crítica a esa supuesta vinculación, lo que habían mostrado, lo que había tenido oportunidad de conocer el juez, lo que todos los periodistas que estaban presentes vieron en modo alguno, era suficiente como para acreditar la vinculación de Gustavo Pérez con una hipótesis de trabajo, una teoría del caso, porque no es otra cosa que eso, acá todavía no se ha producido una sola prueba relevante. y advertí en ese momento cuando hice la crítica que lo que se había mostrado y lo que se había mencionado porque se mencionaron dichos de entrevistados que nosotros sostuvimos, pedimos, reclamamos, que se nos informe cuando se hagan las entrevistas, se nos dijo que desconocíamos el nuevo proceso, bueno, es algo común que se piense que uno es un ignorante del derecho y está bien, puede serlo, que eran entrevistas informales y que no eran medios productores de pruebas, bueno, pero se utilizaron esos medios no productores de pruebas, esas entrevistas informales que no se pasaron, que no se escucharon, que no pudimos verlas para fundar también o para fundar la petición de prisión domiciliaria, nada menos que un derecho constitucional, la privación de un derecho constitucional, sus señoritas. Porque ahora parece que se lo toma muy a la ligera, pero realmente es un atropello el que hemos vivido y el que estamos viviendo y el que está viviendo sobre todo Gustavo Pérez de una gravedad institucional pocas veces vista en la provincia. Y ahí advertí y se ve en el video, no se acosa, dije, que aparezcan otras pruebas, porque acá lo único que se mostró fueron cuatro imágenes o cinco imágenes de un cuaderno donde apareció una lista, donde aparecía la piedra Rosetta, la llamé yo porque la doctora Cedro nos cuenta que gracias a una anotación escrita en el borde inferior derecho de una de las hojas que decía va de director el 15 de diciembre, pudieron determinar, interpretar como la piedra egipcia que Gustavo Gusti o GHP era Gustavo Hernán Pérez. No nos explicó cuál es la relación pero dijo que eso fue lo que sucedió. Pues bien, señoría, el juez Rull debió fallar por imperio constitucional en base a lo que se probó o se mostró en la audiencia. Porque cuando uno hace un planteo y solicita una medida que nada menos restringe un derecho constitucional debe probar por qué lo está haciendo. Y la prueba debe ser posible o debe poder ser controlada por esta parte y debe ser analizada en la misma audiencia a favor seguramente del planteo por la fiscalía y en contra seguramente de ese mismo planteo por la defensa. Por eso hice la advertencia porque uno ya está un poco cansado de que se diga quiero que vaya preso porque tomó este vaso de agua y después uno rebate que no ha tomado el vaso de agua y dice bueno, está bien, tal vez no lo tomo pero tenemos todo este otro cúmulo de pruebas que no lo pude contestar. Bueno, eso sucedió. Cuando empieza el doctor Rull a fundar por qué decía que Gustavo Pérez tenía vinculación con esta megabanda y la voy a llamar así porque creo que ha sido título de algunos diarios con este nombre o semanario comienza sosteniendo que la vinculación surge prístina por el cúmulo de pruebas aportadas por la fiscalía que no fueron analizados en la audiencia. Entonces dice usted Pérez de verdad que tiene mucha vinculación usted firmaba las cartulares que no se mostraron que no se explicaron que no se permitió que esta defensa pudiera rebatir por qué firmaba las cartulares porque era la persona encargada precisamente de firmar las cartulares quién las iba a firmar si él era empleado administrativo del Senado de la provincia era el encargado de firmarlas por supuesto que la firmaba firmó de todos los contratos de los 5.000 o 6.000 que habrá no sé cuánto. Entonces siguió y dijo pero además de las entrevistas entrevistas que no pasaron entrevistas que no se pasó una sola entrevista en esa audiencia entrevistas de las que no formamos parte entrevistas que se nos dijo que no se nos iba a informar porque no eran medios productores de prueba y basaron una privación de un derecho constitucional en elementos que no son medios productores de prueba según la propia fiscalía porque usted no lo sabe su señoría pero nosotros hicimos una presentación a la fiscalía para que se nos informe a que usted tenga por lo menos la decencia de decirnos a quienes iban a llamar cuando los iban a llamar para poder controlar esa producción para poder controlar esa entrevista para poder preguntar repreguntar para poder saber por qué esto es así y acá rige el principio de desconfianza en el sistema acusatorio rige el principio de desconfianza tanta desconfianza que si yo quiero traer un instrumento público como prueba tengo que traer al escribano que me diga que ese es su firma no es que desconfianza a los fiscales sino el sistema tiene ese principio yo tengo derecho a pensar que es posible que ese testigo cuando se lo filma previamente fue hablado por qué no por qué no se me cita y se me permite bueno eso fue lo que se planteó y se nos contestó por parte de la fiscalía que no era necesario porque no era medio productor de pruebas bueno perfecto si no lo vas a usar como prueba entonces no hay ningún problema resulta que para privar nada menos que el derecho constitucional a la libertad ambulatoria me utilizan esos que dicen que no son medios productores de pruebas a los que me niegan la participación para preguntar o controlar esa prueba pero no sería grave si el juez no le diera lugar a eso pero el juez no solo hace lugar sino que además lo menciona como parte de los fundamentos en su fallo entonces tenemos una justicia una judicatura que avanza por sobre lo que fueron las peticiones concretas de las partes y este es el primer agravio es un agravio que debería por sí solo eliminar la posibilidad de mantener la vida jurídica de un acto que nada menos mantiene preso a un sujeto del proceso esto ya fue resuelto por la corte suprema en la causa Sandoval la causa Sandoval era nada menos que la investigación de un triple crimen en Chipolete había una pericia de parte de la fiscalía que decía que la huella era de uno de los imputados una pericia de parte otra pericia por parte de la defensa que decía que la huella no era de los imputados se llega a casación y el tribunal de oficio decide ser una tercera pericia por supuesto la defensa dijo ¿por qué el tribunal de oficio va a introducir prueba o va a hablar de prueba que la propia parte acusadora no presentó? llegó a la corte con un recurso de hecho porque por supuesto se había denegado el extraordinario y la corte en Sandoval fulmina la posibilidad que en el Estado es decir en toda la judicatura argentina puede existir la interferencia de jueces de oficio la interpretación de prueba que no ha sido planteada por la parte y lo fulmina incluso con citas a la constitución de 1853 yo me voy a con la venia de su señoría permitir leer muy brevemente por la claridad en la causa Sandoval David Andrés homicidio agravado por ensañamiento tres víctimas recurso de hecho en el punto 25 critica este avance de la jurisdicción sobre la propia actividad de los acusadores entonces dice este avance de la jurisdicción sobre la actividad de los propios acusadores que en el caso del doctor Rull se traduce en analizar prueba que no fue invocada por la propia parte al momento de hacer la petición y que fue lo que a nosotros nos permitió defendernos de acuerdo a lo que se dijo sostiene el parágrafo 25 entonces que un avance de la jurisdicción por sobre la propia actividad de los acusadores se enfrenta claramente al modelo de proceso penal abiertamente acusatorio elegido por los constitucientes de 1853 en el que las garantías procesales que circundan la averiguación de la verdad procesal en el proceso cognoscitivo aseguran la obtención de una verdad mínima en orden a los presupuestos de una sanción pero también garantizada gracias al carácter empírico y determinado de las hipótesis acusatorias por cánones de conocimiento como la presunción de inocencia que deben estar presentes siempre la carga de la prueba para la acusación que fue lo que aquí no sucedió el principio indubio prorreo la publicidad del procedimiento probatorio el principio de contradicción y el derecho de defensa cita de Ferragioli en derecho y razón bueno esto sucedió y lo puede ver usted pero además lo más grave es que para que tomemos dimensión aquí tenemos una causa que se nos ha dado hasta el momento porque por supuesto tiene todo una tarea de digitalización y luego de revisión alrededor de 100 gigas de información en documentos escaneados alrededor de 20 y pico o 30 entrevistas cada entrevista debe durar media hora 40 minutos el juez Rull luego de escuchar a la parte acusadora y escuchar los argumentos de la defensa se tomó un receso de una hora para fallar si el juez Rull pudo ver en esa hora los más de 100 gigas de documental digitalizada y las más de 30 entrevistas que seguramente la fiscalía debe tener más para poder fundar un fallo en base a prueba que no fue dicho acá el juez Rull evidentemente tiene un manejo del tiempo absolutamente excelso sólo puede mencionar los hechos y la prueba por la que basa la prisión preventiva y la privación de un derecho constitucional si con anterioridad a la realización de la audiencia conocía esa prueba porque aquí no se la mencionó aquí no se pasó una sola foto de un solo cheque aquí no se pasó una sola entrevista de un solo sujeto de prueba y si se quiere decir bueno pero se ofreció el legajo como prueba primero debo decir que no se ofreció no se ofreció absolutamente e invito a que se escuche la totalidad de las dos horas de alocución de las fiscales nos ofreció una sola prueba y sólo se mencionó lo que se dijo en esta audiencia entonces señoría es evidente que el doctor Rull llegó a la audiencia conociendo el legajo lo que le está absolutamente vedado absolutamente vedado es imposible que en una hora vea 30 entrevistas por lo menos son las que tiene la defensa no tiene más 100 gigas de información de documentales escaneadas para fundar la privación de un derecho constitucional en prueba que no fue incorporada por la fiscalía haciéndolo de oficio y vulnerando absolutamente todas las garantías constitucionales que estableció el constituyente de 1853 como acabo de mencionar mencioné simplemente un párrafo recomiendo la lectura de toda la causa Sandoval para que se entienda cuál es el sistema judicial constitucional argentino cuál es en realidad la única forma de traer una persona procesa en la república argentina lo podemos traer de otra forma pero señores eso es inconstitucional cuando el juez deja de ser imparcial y debe fallar de acuerdo a lo que escucha de la parte acusadora y la parte de la defensa nada más que eso cuando se mete en su propia investigación cuando analiza prueba que no fue ofrecida por la parte dejó de ser imparcial dejó de ser juez es una parte más del proceso y cuando se es una parte más del proceso y encima se lo utiliza y se saca un fallo que priva de un derecho constitucional la gravedad es institucional porque trasciende la causa de Gustavo Pérez porque se trasciende totalmente la causa de la megacausa de los contratos truchos como se le llama porque implica que cada uno de los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos puede estar sujeto a que cualquier derecho constitucional se le sea privado por una prueba que solo es conocida por el juez y que no se le permitió a la defensa contradecirla eso sucedió en la sentencia invito a que se vea lo invito a que se vea se reproduzca la totalidad de la audiencia para ver que no se ofreció prueba que la prueba en la que basó el juez Rull no fue ofrecida por la fiscalía y no pudo ser obviamente contradicha por esta defensa entonces señoría vemos que insisto en esto yo creo que su señoría debe ver toda la audiencia debe verla porque estoy mencionando cosas que pasaron en la audiencia si no deberíamos pasar acá pero por una cuestión simplemente de exposición porque tendría que estar tres horas viendo una audiencia para luego exponer me parece que no sería lo correcto usted lo puede con tranquilidad en su despacho tenemos una sentencia que en modo alguna puede ser convalidada sentencia que insisto adquiere la mayor de las gravedades porque es la privación de un derecho constitucional le guste a quien le guste esto solo debería ya anular ese fallo pero no es lo único que tenemos no es lo único supongamos incluso que para fundar ese humo de buen derecho la fiscalía hubiese efectivamente se hubiese basado en prueba que efectivamente introducen la audiencia y que efectivamente hubiese podido ser controlada por esta parte hubiese puesto las cartulares entonces Gustavo Pérez que estaba presente me hubiese explicado que él era precisamente el administrador de la Cámara de Senadores y que era el único que podía firmar esos cheques porque hasta donde yo sé y espero que en Entre Ríos siga siendo así por cumplir su tarea y su función habitual no se puede privar de un derecho constitucional pero no lo mostraron así que no pudimos hablar de eso lo introduce el juez directamente lo introdujo sin ningún tipo de cortapisas directamente y explicándole aparte al pobre Pérez que estaba sorprendido porque dijo ¿de qué cartulares me habla si no vi nada? ¿de qué contratos habla si no presentaron ningún contrato? presentaron listas pero si esto ya de por sí solamente esto debiera anular más grave aún mucho más grave y también de gravedad institucional se da cuando se pretenden fundar los requisitos o las condiciones que son las únicas dos establecidas por la opinión consultiva dos del año 97 a ver la Argentina Latinoamérica tiene una historia muy trágica con las prisiones preventivas en el año 97 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a miles de denuncias que tenían respecto del abuso de la prisión preventiva en Argentina saca una opinión consultiva que es la 2 barra 97 en esta opinión consultiva da los lineamientos básicos por supuesto que condena al Estado más allá de reconocer que había un avance por el cambio de legislación en su momento pero condena y dice por favor hagan algo no pueden seguir trabajando de esta forma esto no es convencional lo que están haciendo esta opinión consultiva 2 al 97 las opiniones consultivas no son leyes ni siquiera son fallos son simplemente opiniones consultivas de la Comisión no de la Corte pero es tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como letra como letra y le da entonces virtualidad y le da autoridad para hacer precisamente derecho aplicable y la opinión consultiva básicamente lo que dice es que tratándose una cautelar hay que demostrar por parte de quien invoca que va a pedir una cautelar los extremos necesarios el humo de buen derecho que ya aclare no solo no se probó sino que el juez pretendió probarlo con prueba que no fue incorporada por la Fiscalía haciendo o debiendo anularse el fallo pero además se planteó aquí dos cuestiones que son las únicas dos posibles no hay más la posibilidad de entorpecimiento o el peligro de fuga peligro de fuga en una selectividad que realmente adquiere con el correr de los días va adquiriendo ya ahora sí ribetes cada vez más graves una selectividad absolutamente extraña se nos presenta un mail enviado por quien es la gestora de las o una de las gestoras no sé si habrá más en Paraná de las visas para poder viajar a los Estados Unidos un mail enviado a Gustavo Pérez o a la señora de Gustavo Pérez donde le explicaba que el día 23 de septiembre del corriente año tenían turno en la embajada de los Estados Unidos para realizar la visa entonces eso estuvo desde la fiscalía se mostró ese mail eso ingresó como prueba y eso estuvo que eso evidenciaba que posiblemente Gustavo Pérez y su grupo familiar se fugaran del país se fugaran de la investigación y por eso también solicitaron la prisión preventiva bueno nosotros acompañamos porque por supuesto tampoco sabíamos que esto iba a ser una parte del fundamento y del pedido porque el pedido simplemente se hace fije esa audiencia para medida de coerción y no se nos informa más nada venimos absolutamente crudos como debiera venir el juez que evidentemente no fue así y se nos muestra un mail y por suerte Gustavo Pérez que se acorde dice ese mail es una cadena es de una cadena de mails que arrancan en agosto porque nosotros nos íbamos a ir de viaje a Disney porque mi hija cumple 15 años ¿por qué no se mostraron los mails de agosto? puede ser porque no los hayan visto puede ser ¿pero sabe cómo se hubiese solucionado eso? si nos hubiesen avisado en tiempo oportuno la apertura de la computadora para ver precisamente los mails porque esa es otra barbaridad se nos informó el 7 de noviembre que el 5 de noviembre se iba a realizar la apertura de las computadoras para poder ver los mails si hubiésemos estado y posiblemente hubiese dicho no, mirá eso del 23 de septiembre en realidad es una conversación que arranca el 9 de agosto que se había suspendido el primer turno por enfermedad y después se pasó al 23 bueno, hasta se quiso sostener que el 23 de septiembre como era posterior a la develación de toda esta maniobra que está en hipótesis que está manejando a la fiscalía había sido una fecha elegida por Gustavo Pérez y se trajeron se pudieron traer gracias a la informática y a la velocidad de la misma las impresiones que sacabas de mi estudio de la propia cuenta de la mujer de Gustavo Pérez pero fíjense cómo tiene que trabajar la defensa si no estaba la mujer de Gustavo Pérez acá no podíamos hacer nada se fue a Tapicana buscó los recibos que eran de agosto se fue al estudio a tratar de imprimir las copias de pantalla de lo que le había mandado la embajada de los Estados Unidos como si Gustavo Pérez iba a poder definir o iba a poder fugarse a través de la visa bueno esta irregularidad marca precisamente lo que estamos diciendo sobre cómo se está tratando el derecho constitucional a la libertad ambulatoria en la provincia de Entre Ríos en esta causa el doctor Rull se acompañó a la prueba porque como digo se fueron corriendo la mujer de Gustavo Pérez con la doctora Balín a Apicana a buscar los recibos ni siquiera los trató dijo no cuando claro cuando vio que eso no le iba a servir porque venía de mucho antes dijo el peligro de fuga yo creo que no no está demostrado y aparte es muy difícil dice Rull cosa que comparto que con los medios tecnológicos que existan hoy una persona pueda fugarse porque inmediatamente la encontrarían así que eso es peligro de fuga prácticamente en cada si todas las causas están desechadas muchísimo más debo decirlo lo dije y creo que esto es sentido común fundar un pedido de fuga por pedir una visa nada menos que en los Estados Unidos que tiene un régimen migratorio absolutamente severo es poco menos que tomarnos a todos de ilusos o de cándidos para ser totalmente totalmente suave entonces ¿qué hizo el doctor? ¿elimina el peligro de fuga? ¿dijo esto? ¿no? ¿no dijo nada sobre que se utilizó un mail de una cadena de mail seleccionando una prueba mutándola porque cambiaba todo el sentido si se hubiese traído desde el 9 de agosto al último mail tiene adotado un sentido si solo se pone la última el último mail parece otro sentido no dijo nada que se nos informó el 7 de noviembre de la apertura de las computadoras para el 5 de noviembre que el doctor Capa pidió incluso la exclusión probatoria de eso no dijo nada dijo directamente no causa agravio porque no trato el peligro de fuga no evacuó las citas de la EF y se metió de lleno en analizar la posibilidad de entorpecimiento por supuesto insisto con esto en una hora de deliberación una hora el entorpecimiento o la fundamentación para pedir la prisión preventiva de Gustavo Pérez por parte de la Fiscalía fue que de acuerdo a una y lo postraron también a un registro de llamadas acá se aclaró y está en la filmación que Gustavo Pérez que el señor Favre no sé si todo el resto de los imputados hablamos de esos dos solamente pero seguramente todo el resto tiene los teléfonos intervenidos posiblemente esta defensa también está siendo sujeto de investigación permanente han sido seguidos por la policía eso fue dicho no lo de la defensa lo de Faure y Pérez de esa intervención telefónica surge y se puso en la pantalla en las dos pantallas la única prueba que iba a acreditar la posibilidad de entorpecimiento y es que había unos mensajes de texto enviados a la mañana de un día laboral cuyo cuya antena la antena que recepta ese dato de salido del celular era la antena que se encuentra ubicada en el octógono entonces la fiscalía sostuvo que evidentemente Gustavo Pérez quien había renunciado al cargo de director administrativo cuando surge este problema renuncia precisamente para no entorpecer precisamente para no entorpecer la fiscalía sostiene como impactó en la antena del octógono aclaro esto si estaba en mi estudio y hablaba con alguien también iba a impactar en la antena del octógono porque yo tengo un estudio acá a la vuelta si estaba con su defensor hablando por teléfono le pasaba lo mismo eso es una postilla pero sostiene que como estaba impactando en el octógono era evidente que el señor Gustavo Pérez se encontraba en casa de gobierno y a qué iba a ir a casa de gobierno a entorpecer la investigación cuál era el sentido si no que fuera a casa de gobierno así fue dicho seguramente para ponerse en contacto con los otros co-imputados que ahora no son imputados son sindicados pero en ese momento se dijo así para ponerse en contacto con sus subordinados se sostuvo aquí ya no era más director de administración y eso fue el fundamento de este milito entonces hay que meterlo preso porque este hombre está yendo a casa de gobierno bueno por supuesto que eso se se aventaba a cualquier problema poniendo una restricción pero bueno independientemente de eso ese fue el fundamento cuando contraventimos ese fundamento que era el único subsistente habíamos creo yo con éxito destrozado el fundamento del peligro de fuga porque además peligro de fuga cuando se le embargó se lo inhibió se lo mató civilmente tiene embargada la cuenta sueldo tiene embargada absolutamente todos sus bienes en un exceso absoluto absoluto de la facultad que debiera tener reglada y razonable de proteger la posible prosecución luego civil para recuperar los delitos los dineros mal habidos si es que lo existieron la cuenta sueldo el fruto del trabajo que tiene que ver con el delito bueno eso se inhibió y los jueces de la provincia ah total que después vengan los locos los defensores a plantear recursos o recusaciones porque son locos que trabajen no que no trabajen mal la familia que sufra los hijos que sufran que no puedan pagar la escuela no le importa nada 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 entonces cuando se fundamenta el entorpecimiento en base a eso ahí es que yo digo no vaya a ser cosa que acá lo único que se plantea es que una antena del octógono tomó una llamada al señor Pérez no vaya a hacer cosa que después aparezcan fundando con otra prueba cosa que sucedió como explica anteriormente insisto invito que se vea la afirmación porque esto fue dicho por este defensor al momento que vi que la única prueba la única que se esgrimió fue la ante ahí aclaré porque me lo aclaró Pérez yo ya lo sabía pero Pérez no dejó de trabajar Pérez renunció al cargo de administrador del senado de la provincia pero siguió trabajando en el senado de la provincia porque es empleado de planta del año 2003 y por supuesto siguió trabajando es decir la fiscalía que le tenía pinchados los teléfonos la hacía investigación la hacía tareas de inteligencia no se había percatado que era un empleado del año 2003 de planta de la legislatura por supuesto trabajaba en otro ambiente lejos de la administración sin posibilidad como un empleado raso sin tener subordinación con nadie o perdón teniendo subordinación sin tener subordinados pero eso no se había enterado la fiscalía sabían hasta el día que tenía una reunión en el jardín de la hija o en la escuela de la hija porque lo pasaron al mail en una ruptura absoluta del derecho a la intimidad como pocas veces se ha visto para que todos se enteren de lo que hacía su hija menor de edad pero no sabían que él era empleado del año 2003 de la legislatura y esa es entonces ahí empieza el juez Rula a decir bueno evidentemente la posibilidad de que él siga trabajando en la legislatura puede hacer entonces que se entorpezca la marcha del proceso no explicó mire pasaron más de 100 lo dijeron ellos yo no no conozco porque como no se nos cita no se nos invita a ver a la prueba no se nos invita a ver a las testimoniales a las testigos que dicen que no son medios de prueba porque después son utilizados para privar un derecho constitucional no sabemos cuántos son pero aquí se mencionó que alrededor de 100 personas pasaron ya por fiscalía 100 entrevistados para no llamar los testigos no se mencionó que uno solo uno uno solo seguramente ahora van a aparecer pero ni uno solo mencionara que Gustavo Pérez lo ha habido hablar para que declare en tal o en cual sentido ni uno solo no se mencionó no se mencionó que uno solo de los entrevistados haya dicho que Gustavo Pérez le ordenó que pierda tal papel o que oculte tal cosa uno solo empezó en septiembre esta investigación el fallo es de octubre del 22 ¿no? no de noviembre de noviembre de noviembre 22 de noviembre en esos tres meses que son los primeros meses más álgidos donde si hay posibilidad de entorpecimiento se va a dar ahí no tres años después en tres años no queda nada no se probó una sola maniobra tendiente a entorpecer el proceso por parte de Gustavo Pérez se le hicieron dos allanamientos se le intervinieron todos los teléfonos se lo siguió se entrevistaron más de 100 sujetos se allanaron no sé qué cantidad de propiedades y viviendas de otros co-imputados no hay una una sola actuación de Gustavo Pérez que justifique la petición en base a la posibilidad de entorpecimiento pero ¿qué dijo el doctor Rull? bueno pero si sigue yendo a la legislatura entonces puede llegar a hablar con otros sujetos eventuales del proceso sí es posible pero eso se puede aventar de otra forma poniendo una restricción de que vaya a la legislatura entonces dice el doctor bueno no en realidad podría ser también una prisión domiciliaria pero si va a la prisión domiciliaria hablaría por teléfono y ahí mismo él mismo en un sincericidio tremendo dice bueno de la cárcel también puede hablar por teléfono pero bueno eso ya se bueno le informo su señor y acá aquí en Paraná en la unidad penal 1 se está siguiendo una causa contra el señor Celis quien dirigía una banda de narcotráfico de la cárcel o nos olvidamos se lo encerró para parece que se le dio para darle más posibilidad y aparte eso lo hizo con conocimiento de la justicia que lo estaba escuchando una cosa bueno eso haría otro costal pero ¿cuál es el justificativo? ¿cuál fue el justificativo que dio Rull entonces? porque dijo lo podría haber puesto mírenlo por favor porque se va contestando a sí mismo si podría ser una prisión domiciliaria no pero ahí puede hablar por teléfono bueno está bien en la cárcel también puede hablar por teléfono no sabía por qué entonces dice es una la verdad que esto es una investigación muy compleja yo no quiero ser reiterativo en el apartado 34 de la opinión consultiva 2 del año 97 que es la que yo vengo citando y que la corte suprema le ha dado precisamente el carácter de derecho interno o mejor dicho de aplicación para el derecho interno cuando habla dentro de lo que son las justificaciones para el dictado de la prisión preventiva por parte de cualquier estado miembro pero en especial de la Argentina porque esto fue una denuncia contra la Argentina habla de la presunción primero que se debe probar que el acusado comete un delito como toda cautela habla del peligro de fuga del riesgo de comisión de nuevos delitos que puedan existir y habla por supuesto de estas investigaciones complejas que son las que necesitan seguir siendo investigadas y trabajadas el apartado 4 34 4 34 se lee textual la comisión considera que no es legítimo invocar las necesidades de la investigación de manera general y abstracta para justificar la prisión preventiva dicha justificación debe fundamentarse en un peligro efectivo que el proceso de investigación será impedido por la liberación del acusado y el parágrafo 35 cuando habla del riesgo de presión sobre los testigos que es otra de las posibilidades que no fue invocada ojo fue invocado simplemente el hecho de que vaya a trabajar y la que si iba a trabajar podría llegar a tener se dijo aquí se lo planteó la fiscalía lo planteó así podía tener gente subordinada que cumpliendo órdenes pudiesen torpecer pero el juez Rull pese a que no lo pidieron dijeron si podía hablar con otro testigo entonces en el punto 35 punto 35 de la opinión consultiva cuando habla del riesgo de presión sobre los testigos se dice claramente las autoridades judiciales deben demostrar no deben alegar deben demostrar y se demuestra con pruebas y con hechos no con alegaciones que existen fundados motivos para temer la intimidación de los testigos sospechosos por parte del proceso la verdad que aquí ya pasaron más de 100 entrevistados y no hay uno solo o por lo menos no fue dicho por la fiscalía no fue aportado este dato por la fiscalía y si no lo fue estoy seguro que ha sido porque no existió que haya dicho que Gustavo Pérez lo presionó o lo direccionó o le dijo no vayas a declarar o antes de declarar anda a entrevistarte con mi abogado o alguna cosa parecida ni uno ni uno pero además Gustavo Pérez como dije se lo está investigando se le tienen los teléfonos intervenidos entonces señoría vemos que no solo que no justifica la posibilidad de entorpecimiento de la investigación sino que además introduciendo elementos novedosos que no fueron propuestos por las partes dice claro pero Pérez conoce cuál es la documental que podría llegar a servir no explica por qué Pérez debiera conocer porque esa es la hipótesis y la fiscalía que la deberá aprobar y que adelanto no la va a aprobar porque no existe solo existe en la cabeza en una fábula en un invento que se ha generado y como dije la otra vez no tiene su correlato en la realidad la realidad que nos golpea día a día y que nos demuestra día a día nuevos elementos en esta causa que ya adquiere rivetes de escándal hay un trabajo también de la Comisión Interamericana que es informe sobre el uso de la prohibición preventiva en las Américas trabajo que aparte de ser muy científico porque está basado en datos reales en datos en investigaciones la Comisión tiene gente en todos los países de Latinoamérica que permanentemente están monitoreando los sistemas judiciales y especialmente los sistemas penales en este informe en esta elaboración sobre todo habría que ver la apertura de las 147 sesiones ordinarias de la Comisión que hablan específicamente de la Comisión pero en este informe sobre todo Latinoamérica se dice y permítanme leer 10 parágrafes de 10, 10, 10 una vez establecida la relación entre el hecho investigado y el imputado corresponde fijar la existencia del riesgo procesal que se pretende mitigar con la detención durante el tiempo el riesgo de fuga o frustración de la investigación el cual debe estar fundado en circunstancias objetivas la mera invocación o enunciación de las causales de procedencia sin la consideración y análisis de las circunstancias del caso no satisface este requisito esto además de decirlo el informe está plasmado en un fallo de la corte interamericana no de la comisión de la corte que es Chaparro Álvarez y Lopo versus Ecuador en las excepciones preliminares que se condenó a Ecuador entonces nosotros esto cortamos digo esto porque nosotros corremos el severo riesgo de volver a pasos agigantados a épocas oscuras donde la prisión preventiva era la regla y donde se invocan y se siguen invocando y aquí se invocó y el doctor Rull lo invocó no solo lo invocó sino que privó de un derecho constitucional en base a eso la necesidad de la investigación lo complejo de este expediente expediente que debió no ver porque no tiene autorizado ver sino lo que se presenta en la audiencia por eso debe ser imparcial trataré de ir redondeando porque no quiero aburrir creo que he vuelto a fallar la promesa de ser breve pero realmente no hay un solo elemento que permita conjeturar que se debe mantener vida jurídica de una sentencia con los vicios que acabo de puntualizar vicios que están patentes en la propia y se invita insisto debe verse debe verse esa audiencia para ver que no se ofreció prueba para ver que la prueba que se ofrecieron fueron 6 o 7 imágenes de documental digitalizada y que no tienen nada que ver con lo que utiliza el propio juez para fundar nada menos que la privación de un derecho constitucional y debe verse para ver que no se puntualizó concretamente el pedido ni cuál fue el riesgo que se pretendió mitigar y debe verse para ver que no se justificó el por qué utilizar la medida más grave que establece el código procesal penal porque se invirtió lo que el propio código dice él remedio de la prisión preventiva es el más severo siempre siempre no dice podrá el juez dice siempre deberá primero estarse a la posibilidad de mitigar el riesgo procesal fuga o entorpecimiento a través de una medida menos severa porque tenemos un derecho constitucional que estamos privando bueno aquí se invirtió se desconoció lo que dice el código procesal penal y se arrancó por la más severa se ofreció por parte de esta defensa en subsidio a una prisión domiciliaria se ofrece y a cargo del propio Pérez una inhibición de celulares es decir un aparato que inhiba la señal de celular en su casa para que se queden tranquilos que no se va a comunicar con nadie por celular pese a que están todos los aparatos intervenidos se ofrece evitar dar de baja la línea telefónica evitar que se comunica dando de baja la línea telefónica de su casa si es necesario lo que no se puede es pretender justificar nada menos que una prisión preventiva en cuestiones que nada tienen que ver y que nada se dijo y que no fueron alegados y en prueba que no se presentó por parte de la fiscalía su señoría para ir redondeando y terminando estamos frente a una sentencia que no puede mantener un minuto más vida jurídica porque hay una persona que cada minuto está siendo arbitrariamente privado de su libertad que está padeciendo además una privación de la libertad no solo inconstitucional por el fallo que lo manda a la prisión sino porque en la prisión la unidad penal o al menos se debiera saber que no tiene las condiciones que exige el código procesal penal para la prisión preventiva de los procesados porque el código establece que los procesados no pueden estar en el mismo lugar que los condenados y establece que los procesados en prisión preventiva debe respetarse en el principio de inocencia y establece el código procesal penal que los procesados tendrán libertad de permanecer en cualquier zona del penal con absoluta libertad ambulatoria porque son inocentes todo eso no está siendo cumplido porque la unidad penal no tiene la posibilidad de cumplirlo porque todos los que se encuentran procesados con prisión preventiva siendo inocentes constitucionalmente le guste a quien le guste hoy están en condiciones infrahumanas durmiendo en el piso hacinados eso es lo que está pasando en la unidad penal 1 y dejo ofrecido como prueba hacer una inspección si se quiere ver las condiciones que se están viviendo ahí entonces debemos frenar esta arbitrariedad de una vez y para siempre si después la prueba en un juicio determina que Gustavo Pérez cometió un ilícito irá preso pero esto a barbaridad de privarlo del derecho constitucional de la libertad de eliminar de un plumazo el principio de inocencia de destrozar los principios básicos civilizados que nosotros hemos constitucionalizado a través de los pactos internacionales de permitir que un juez intervenga y supla la omisión de las partes solo para condenar porque hubiese sido lindo alguna vez en la vida que alguno de estos jueces y no lo digo por el doctor Rull que me merece aparte que me considero lo considero un gran juez y una gran persona pero nunca hizo esto a favor de la defensa yo nunca vi que interpretaran pruebas a favor de la defensa o ante la omisión de una presentación de una prueba de la defensa lo trajera el propio juez siempre a favor de la condena de la sanción y en este caso nada menos que la privación de un derecho constitucional para no aburrir su señoría entiendo debe revocarse inmediatamente no permitamos un minuto más que se siga vulnerando la constitución nacional el fallo que establece la prisión preventiva de Gustavo Pérez disponiéndose su inmediata libertad y estando ya habiendo sido ya intimado y estando imputado Gustavo Pérez ofrece someterse a las reglas necesarias a las reglas que se estime puedan mitigar de otra manera la posibilidad de entorpecimiento de la investigación a modo de ejemplo simplemente a modo de ejemplo puede imponerse la restricción de contactos con las personas que quiera la fiscalía porque no conocemos quienes son los sujetos de prueba no sabemos quienes son los testigos ahora tenemos un listado al menos de quienes eran los posibles contratados pero la medida que quiera la fiscalía si quiere poner un inhibidor de señal de celulares en su casa para evitar que se pueda comunicar que se haga que si quiere que se corte la línea telefónica que se haga pero no llevemos al extremo no tomemos como única medida la prisión preventiva insisto pasaron más de 100 personas a declarar por la fiscalía testigos y no hubo uno solo que hablara que Gustavo Pérez entorpeció o le indicó el entorpecimiento de la investigación debo manifestar también que es imposible para Gustavo Pérez ofrecer caución real porque está en este momento inhibido absolutamente embargado absolutamente no es dueño ni siquiera de su cuenta sueldo de lo que debería pagársele por su salario en lo que y esto también lo solicito debe ser corregido inmediatamente porque una cosa es decomisar el fruto de un delito y el Estado tiene la expectativa de que comisar está perfecto pero no el fruto del salario el fruto del trabajo que es el salario perdón ese es el nivel de persecución al que se está sometiendo Gustavo Pérez señoría debe revocarse inmediatamente ordenarse la libertad en el acto de Gustavo Pérez y así lo solicito y en subsidio dejo ofrecida cualquier otra medida menos gravosa que mitigue la posibilidad de entorpecimiento que alega o alegó en su momento la fiscalía muchas gracias el doctor Bartorelli hace uso de la palabra bueno gracias tiene la palabra la fiscalía muchas gracias señoría señora presidenta señora presidenta quiere que adelantemos un poquito no voy a prometer ser breve en esto porque realmente lo que dice Aramberri debatiendo sobre el estado de privación de libertad de dos personas en este caso ¿usted estaría de acuerdo que se adelante? sí ¿hasta qué punto? cuando empiezo a hablar yo creo que es del audio un minuto cuarenta aproximadamente una hora cuarenta perdón probai con permiso señoríbe continuar yo alegando voy a empezar haciendo un poquito marcando conceptualmente esta cuestión las particularidades que tienen en relación al análisis de los riesgos procesales y también de la necesidad preventiva de aseguramiento en el caso de aquí los dos imputados pero también es aplicable a cualquier de las otras personas que ya están privadas de su libertad vinculándolo a la calificación que le hemos dado a los hechos y a la forma en que estos hechos se ven representados o representan el actuar o la intervención en una organización delictiva en una asociación ilícita como lo hemos calificado y la incidencia que tiene esto en la definición del caso en esta instancia de investigación preliminar a través a través de las prisiones preventivas de aquellos que tienen un rol medianamente relevante en esa organización usted sabe su señoría que en estas semanas se imputó a ocho personas entre ellas la propia esposa de Pérez a los que ni siquiera le pedimos la prisión preventiva a diferencia de los aquí de las personas que aquí estamos mencionando donde si consideramos que hay otra situación particular dentro de su rol en su intervención en la organización que hace que se justifique la decisión de imponer un aseguramiento preventivo para esto me tomo la licencia de leer alguna cuestión conceptual sobre los delitos de organización y su incidencia y la importancia de estos delitos y luego lo voy a relacionar con lo que aquí se ha dicho y las particularidades de este caso es un artículo de una profesora de la profesora de Derecho Penal de la Universidad de Baleadolid Sánchez García de Paz María Isabel el artículo se llama Función Político Criminal del Delito de Asociación para Delinquir desde el Derecho Penal Político hasta la Lucha contra el Crimen Organizado entonces dice en el capítulo 7 de ese artículo dice la especial peligrosidad de toda asociación criminal al margen de los peligros más característicos del crimen mafioso u organizado que ya hemos puesto de relieve y son bien conocidos es indicado como fundamento político criminal de la figura de la asociación criminal se deriva una peligrosidad superior a la del individuo aislado en ella se desarrolla una dinámica que facilita la comisión de delitos debido a los siguientes factores uno en primer lugar porque en el grupo se reducen o excluyen los factores de inhibición de la comisión de delitos y los sentimientos de responsabilidad criminal que sí suelen actual cuando se delinque individualmente esto lo plantea con cita a otro autor más conocido que ella que es Rodol el comportamiento criminal dentro de un colectivo ha sido objeto de estudio de la psicología debe destacarse aquí al respecto al estudio de Scheger sobre el comportamiento criminal del individuo dentro de una masa o de un grupo donde muestra como este se ve influido por la dinámica colectiva dos en segundo término porque la organización permite la construcción de estructuras racionalmente orientadas a la planificación y comisión del delito así como ulteriormente al encubrimiento de sus miembros para evitar la persecución penal la suma de fuerzas y la planificación y división eficaz del trabajo fundamentan claramente un mayor peligro para los bienes jurídicos aunque este comportamiento se encuentre alejado de ellos a ello contribuye a sí mismo la profesionalización de los miembros de la organización favorecida por su carácter duradero y la organización racional bueno podría citar otros artículos también sobre analizando esta figura de la organización para delinquir de la asociación ilícita según la denominación de nuestro sistema donde vamos a ver más o menos las mismas características la necesidad de enfocar el análisis de estas figuras y el justificativo de la punición en cuanto son factores criminógenos y a la vez la peligrosidad particular que tienen estas organizaciones en cuanto son difícilmente descubiertas por el grado de organización que tienen y porque esto facilita el encubrimiento nosotros aquí esto lo podemos trasladar claramente al caso que nos ocupa porque es exactamente lo que hemos visto no solamente a través de las conductas aisladas que es un poco lo que el planteo que han pretendido focalizar la defensa focalizar las actuaciones que ya hemos ya ha destacado mi colega la relevancia que han tenido estas actuaciones antes del descubrimiento del hecho y también después del descubrimiento del hecho no solamente esto sino como estas actuaciones se articulan en una organización que como tal tiene un poder suficiente para fomentar generar y mantener el encubrimiento que no es más en términos procesales le llamaremos obstaculización de la investigación pero que en realidad son actos propios de lo que en otras situaciones podríamos llamar encubrimiento delictivo y nosotros hemos de hecho en este punto hemos visto como la defensa enfoca el análisis del caso como un caso esto es algo muy habitual particularmente con esta defensa lo hemos visto en todos los casos en que ha actuado en una situación donde coloca al imputado en situación de víctima ¿no? de víctima de un poder opresor del Estado a través de la persecución penal y esto lo ha hecho en todos los casos nos hemos cruzado en decenas de audiencias y esto siempre es el perfil de esta defensa pero la particularidad o la complicación con que nos encontramos en este caso es que el defendido el defendido o los defendidos en esta situación en este momento no tienen esa particularidad de ser individuos aislados a los que el Estado le atribuye la comisión un delito con los recursos que tiene el Estado para investigar y luego sancionar y nosotros podríamos pensar que es una postura muy cómoda o se pretende la eficiencia a través del golpe de efecto de decir bueno estos son planteos progresistas que pretenden hacer a INCO en las garantías etcétera pero lo que pasa es que cuando nos ponemos a observar a los intervinientes a la organización a la actuación previa y a la actuación posterior en esta investigación penal nos encontramos con que el poder se encuentra afincado en otro lugar y que el ejercicio de ese poder de un lado espurio es un ejercicio de poder en el caso de la organización estoy hablando particularmente es un ejercicio de poder que se siente particularmente y que se siente con una única finalidad obstaculizar la investigación eliminar los elementos que puedan hacer que esta investigación penal derive en el día de mañana en un juicio y en una condena para los imputados entonces nosotros nos encontramos en las frases de la defensa con planteos muy grandilocuentes ¿no? gravedad institucional se dijo varias veces se habló de gravedad institucional de se volvió a utilizar otra frase que la hemos escuchado también en muchas audiencias esto es un atropello pocas veces visto en la provincia y se recurre a un análisis de la sentencia de Rull no a través de la sentencia de los dichos de la sentencia que se parcializaron y eligieron aquellos que convenían al interés de la defensa sino que se hace un análisis a dominen diciendo que o sugiriendo que Rull pudo tener acceso a toda la prueba que ellos si tuvieron acceso la hayan visto o no la hayan visto que hubiera tenido acceso a la prueba y tildando de ilegítimo ese acceso a la prueba sosteniendo la referencia a que se hicieron accesos a los teléfonos o a los perdón a las computadoras sin darles intervención cuando son accesos que se realizan en el orden de lo que se conocen como allanamientos electrónicos y como en cualquier allanamiento la defensa no es notificada previamente de esa medida se utilizan entonces estos argumentos a dominen atacando todo aquello que no pertenezca a la forma en que se pretende se tenga que resolver este caso según una visión absolutamente autoritaria de lo que es la interpretación del derecho la interpretación de la constitución la interpretación de las normas procesales esto es lo que hemos visto en esta argumentación en particular en la argumentación en este caso estoy hablando obviamente de la del doctor pero en realidad y volviendo a la observación de esto como una organización criminal que es el hecho que hemos imputado la primera calificación que nosotros vemos en la carátula de esta de esta causa es la de la de asociación ilícita y justamente porque con lo que nos chocamos cuando encontramos esta causa es con el hecho de una organización una organización que en particular se dedicaba como los mineros a sustraer cada uno de los dineros públicos a los que tenían acceso a través nada menos que del poder sobre un sistema administrativo o los ambos sistemas administrativos de ambas cámaras y el poder obviamente de personas que estarían en el caso en particular de Pérez con la potestad en estos últimos cuatro años para disponer de eso a través de ser el director del servicio administrativo contado entonces decía ese planteo enfáticamente orientado a la victimización de un particular a partir de un estado opresor en este caso está invertido y nos encontramos con que el poder está del otro lado y nosotros de hecho lo hemos padecido y lo estamos padeciendo de una manera muy particular de hecho ya recién iniciada la investigación escuchamos alguna entrevista radial donde se advertía de la posibilidad de pedir juicios políticos y jurys como una amenaza como una amenaza frente a esta investigación y luego esto pasó ¿no? se encontró con un pedido de jury al procurador nos encontramos con ataques a través de medios de prensa furibundos nos encontramos con conductas absolutamente alejadas de la lealtad procesal por parte de unos abogados hemos escuchado hoy realmente las particularidades de la situación en un punto son desopilantes es tan bizarra la situación en la que nos encontramos que en un punto a uno hasta nos causa cierta gracia nos escuchamos hoy al doctor Capa que habló de si sería necesaria la prisión preventiva para uno de los fiscales ¿no? luego de haber introducido información falsa porque yo quiero hacer algunas aclaraciones o algunos datos falsos que ha introducido la defensa hoy ha dicho por ejemplo que los imputados han sido embargados no hay ningún embargo su señoría no existe ningún embargo no se ha pedido ningún embargo no se ha dispuesto ningún embargo esto es falso se ha dicho que se le ha intervenido y que tienen intervenido todos los teléfonos y el doctor Coucher sugirió que ellos también podrían tener intervenido los teléfonos información absolutamente falsa su señoría la defensa sabe que en caso del señor Pérez se le intervino una línea que termina con 397 creo que es el número y esa intervención se dispuso con orden judicial y duró 30 días al inicio de estas investigaciones así como se intervino la línea del imputado Faure también y de otras dos personas más son las únicas cuatro intervenciones telefónicas que se han realizado esta causa pero la defensa en este ánimo de ponerse en la posición de víctima poner a sus defendidos en la posición de víctima para ser más precisa introduce datos falsos que tengo que señalar porque de otra manera quedaría como que admitimos esto como verdadero se afirmó que se realizaron seguimientos a sus imputados y que se les seguía a los imputados no se realizó ningún seguimiento y la policía de Entre Ríos nunca siguió a los imputados lo único que se realizó son chequeos de los domicilios de los imputados pero no se realizó en ningún momento hubo seguimiento a los imputados y esto lo sabe perfectamente la defensa y luego el señor Capa ha dicho que yo mantengo una relación comercial con uno de los imputados señaló a una persona no ha sido todavía imputada concretamente en la causa está mencionada en el hecho en el hecho que redactó la fiscalía por supuesto al contador Opromola falso su señoría no tengo ninguna relación comercial con el señor Opromola pese a que la defensa incluso en la audiencia en palabras del doctor Cushel incluso en la audiencia anterior pero ya lo había dicho con las mismas palabras que utilizo hoy escándalo viene amenazando con esta referencia desde aquella entrevista radial inicial donde se planteaban estas situaciones de ataque funcional a los funcionarios del Ministerio Público también lo dijo en la audiencia anterior también hizo una referencia similar a que si encontramos un departamento o la prueba de un departamento también hizo esa referencia falso señores no tengo ninguna relación comercial con la persona a la que hacen referencia entonces ¿por qué? ¿por qué lo planteo? ¿por qué traigo este planteo acá? porque acá vemos con esto vemos porque esto también podríamos decir bueno es el Ministerio Público que está siendo objeto de algunas observaciones es parte del rol funcional es parte de lo que se tiene que tolerar dentro del ejercicio de la profesión en realidad es el sistema judicial el que está siendo objeto de un ataque absolutamente impropio obviamente de los deberes de lealtad procesal de los profesionales pero esencialmente de un ataque propio de lo que significa la investigación de una organización criminal si nosotros desde el día inicial empezamos la investigación de esta organización criminal con el poder que sabemos que tiene esta organización criminal sabíamos que este tipo de ataques iban a podían ser articulados de hecho hace un rato hoy a la mañana temprano presenté una denuncia porque en días pasados creo que fue ante ayer a la noche o ayer a la mañana me llegó copia de un supuesto chat de whatsapp donde inventan un contacto que la foto lo transmiten por foto dice Cecilia Goyeneche y hay unas referencias impropias a la nota sacada en el diario como si yo hubiera realizado ese chat esto también es parte del ataque tendiente a obstaculizar la investigación no es que sea un ataque que tenga incidencia en la investigación en concreto por cuanto nadie es indispensable en una investigación y la investigación puede continuar este yo en particular o no este yo pero lo señalo como que porque esto también es un ataque que implica un ataque al sistema judicial porque también es una advertencia para los que no están siendo hoy atacados y que podrían ser atacados mañana y de hecho hemos visto como las referencias o los cuestionamientos que se han hecho a la resolución judicial que aquí venimos a analizar son cuestionamientos que se hicieron como decía anteriormente al juez a si el juez miró la prueba antes o no miró la prueba antes a si tuvo tiempo en una hora de analizar la prueba conclusiones que son absolutamente aventuradas y no tienen nada que ver con lo que dijo o argumentó Rull para sostener la prisión preventiva pero que si sirven para poner al Rull en el lugar de aquel que está incumpliendo sus funciones que está haciendo algo que perjudica este dañinamente a la defensa y que por ende puede ser cuestionado también funcionalmente esto su señoría entonces es parte también de lo que como colectivo debe analizarse dentro del análisis de la responsabilidad en concreto de cada uno de las personas que han intervenido en este hecho el hecho del colectivo de esta organización criminal íntegramente es parte de Pérez de Faure y de cada una de las personas que están detenidas de aquellos que nosotros también podríamos analizar esto en un increscendo de la intervención de este tipo de intervenciones de Púria a partir de cómo vamos nosotros avanzando en el orden jerárquico de la organización porque no veíamos ataques tan furibundos cuando teníamos detenidos solamente a Beckman y a Mena o a Beckman los primeros detenidos Beckman Cialocomo y María Victoria Álvarez en ese momento los ataques no eran a domina no buscaban atacarnos funcionalmente pero esto cambió cuando detuvimos al director de administración del Senado estos ataques aparecieron cuando detuvimos al director de administración del Senado pese de que ya se había producido la advertencia inicial entonces vemos como un caminito como un caminito en que se va sembrando granito granito como la forma de cada una de las intervenciones son propias de una organización donde se valen obviamente de personajes ajenos no quiero decir que cada uno de los que realizan estas actividades posteriores sean parte de la organización se valen obviamente de aportes de colaboradores que son ajenos a la misma organización pero que tienen que ver con el poder de la organización una organización que nosotros estamos afirmando su señoría que ha sustraído de las arcas públicas en los últimos 10 años algo así como a precios autorizados 2.000 millones de pesos el dinero su señoría implica el poder de realizar todo este tipo de maniobras y operaciones y esto es parte de lo que también tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la situación de Pérez y Faures como dos de los integrantes de esta organización con un rol sumamente relevante en ambos casos y otra cuestión digamos dentro de la organización criminal hay otro código hay otro código que en algunas organizaciones con más grado de violencia tiene un rigor pero que siempre está ese código y aquí ese código también ha estado el código del silencio el código del silencio también es un código propio de las organizaciones criminales que en este caso vemos recuerdo haber escuchado en la audiencia anterior también de boca del doctor Cushen hablar de cuando yo había hecho referencia a como la actitud posterior al delito beneficia o perjudica y eso había hecho referencia a la situación de los arrepentidos como una posibilidad de beneficio analizándola obviamente en base a las normas procesales porque aquí no tenemos arrepentidos y allí a eso respondió el doctor Cushen con una referencia que a mí me parece sumamente preocupante también dijo que se está buscando delatores volvemos y utilizando siempre esta palabra tiempos oscuros de las delaciones ¿no? y la verdad que esto es también parte del código del silencio quien habla es delator porque si fuiste parte y habla sos delator pero también fuiste empleado de los servicios administrativos contables y hablaste podés convertir en un delator un delator ya la palabra delación tiene un significado valorativo absolutamente denigrante para aquel que se ha calificado como tal y obviamente no estamos hablando de la homertad mafiosa en donde la delación tiene como sanción la muerte pero si estamos hablando de la exclusión el marcado y en muchos casos muchos de nuestros testigos que son funcionarios públicos esa definición como delator es marcar que aquí nadie puede hablar porque el que habla es señalado como delator implica un sesgo valorativo muy fuerte y que implica también que puede haber temor de tener represarias en casos de que como testigos informen aquellos que conocen y esto es algo que nosotros en las entrevistas hemos observado también en muchos casos mucha reticencia de algunos de aquellos que pertenecen a la administración pública o la administración legislativa en este caso cuando queremos llegar a información más concreta claramente porque se los pone en ese lugar y porque también viven de eso tienen un rol público y donde esta organización es una organización que no solamente tiene dinero porque ha sustraído ingentes cantidades de él de las arcas públicas sino que además tiene el poder de que muchos de sus integrantes son funcionarios públicos que aquellos que están en la jerarquía de la organización tienen naturalmente claramente en este caso un rol público y el poder que esto da respecto de aquellos que podrían ser testigos que son funcionarios de menor jerarquía dentro de la administración pública entendemos entonces su señoría yo podría detenerme en algunos otros elementos probatorios que muestran como en particular en el caso de Pérez hay algunos archivos que muestran como hace referencia o tiene un conteo de cada uno de los empleados de la dirección de administración del Senado en particular haciendo referencia probablemente a que les entregara algún dinero en particular probablemente no sea esto real pues posible que también sea parte de alguna defraudación pero en concreto lo que tenemos aquí son dos personas con un rol en la organización fundamental que tomaron parte en el hecho y con una relevancia por eso nosotros hablamos de mérito sustantivo nunca hablamos de verosimilitud en el derecho porque nosotros entendemos que la prisión preventiva y esto la prisión preventiva responde o tiene una relación de balanceo con la garantía o con la regla de inocencia y la garantía de libertad que tiene a su lado entonces esta situación de ponderación de balance que se debe hacer en la necesidad de aplicar prisión preventiva en algunos casos tiene que ver esencialmente con algunos principios uno de ellos es el de seguridad jurídica y en el principio de seguridad jurídica está inserta también la necesidad de pena y por eso es que justificamos la prisión preventiva justamente en los casos de riesgo de entorpecimiento porque necesitamos garantizar a futuro la pena entonces la prisión preventiva también tiene fundamentos sustanciales y por eso hablamos de méritos sustantivos tenemos una causa de una gravea institucional pocas veces vista como dice el doctor Cushen pero no porque no porque no se respeten garantías procesales cada una de ellas ha sido respetada en plenitud en este caso es una causa de una gravea institucional pocas veces vista porque el hecho es institucionalmente muy grave porque estamos investigando un peculado realizado por una organización delictiva que estaba fincada dentro de uno de los poderes del Estado y sustrayendo sumas importantísimas de dinero mes a mes programando esto año a año a través de la programación de los presupuestos y de cómo se iba a sustraer de esos presupuestos un número de contratos que nunca bajaba en su monto pero que mantenía nosotros cuando hacemos la lista de los contratados tenemos 650 contratados no es que estos hayan coexistido sino que se iban sustituyendo para mantener siempre el número de contratos y el número de sustracción el monto a sustraer más o menos estable vemos entonces su señoría que en este caso está plenamente justificado aquello que valoró el doctor Rull en su sentencia como riesgos procesales riesgos procesales que se analizan en base a la gravedad de este hecho a la gravedad sustancial de este hecho y aquello que ha pasado después del descubrimiento de este hecho no solamente intervenciones de Pérez como las que veíamos en el chat de mensaje de texto que leía mi compañero sino intervenciones como las que estamos padeciendo a través de programas de deterioro de imagen de recusaciones de planteos de planteos sobre el desempeño funcional de aquellos que somos responsables de esta investigación esto es parte de la organización y por eso entendemos que como parte de la organización Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure en el rol que han tenido y la función que han cumplido y los hechos que han realizado ejecutando estos hechos y ejecutando también en parte las maniobras de ocultamiento que hemos mencionado consideramos que se debe confirmar la prisión preventiva que ha dispuesto el doctor Rulli y por eso solicitamos que se rechace el recurso de apelación de las defensas muchas gracias bueno muy bien habiendo escuchado las partes y de conformidad a lo que prescribe el honor bueno disponemos un cuarto intermedio de 15 minutos y regresamos con los testigos